Seguramente habrás visto este video de una señora bailando en la noche, pero ¿sabes de dónde proviene? Pues quédate hasta el final para conocer la historia de Babaz Azbezvara, la inquietante leyenda serbia. Esta leyenda se origina en Serbia y Croacia, dos países europeos que se encuentran en la península de los Balcanes. Su nombre es Babaz Azbezvara, palabras que si colocamos en un traductor, nos dirá que significan abuela para la estrella. Motivo por el que algunas personas aseguran que esta leyenda no es maligna, sino que es positiva. Sin embargo, no toda la información apunta a eso. Los videos dicen haber sido grabados en la localidad de Azbezvara en Belgrado, Serbia. Por lo que se dice que el nombre de la leyenda proviene de la localidad de los encuentros. ¿Pero qué sucede si te llegas a encontrar a la señora? Hay más de una versión de esta historia, pero la más conocida dice que la señora baila con el objetivo de que te acerques demasiado para verla, o para que te unas a ella a bailar, burlándote de ella. Si una de las dos cosas ocurre, te perseguirá hasta acabar con tu vida. Antes de continuar con el video, agradecería que consideres suscribirte, ya que me ayuda muchísimo y solo un pequeño porcentaje de las personas que ven mis videos están suscritas. Gracias y continuemos. Los registros de la abuela se han hecho virales en internet, teniendo millones de vistas en diferentes plataformas y asegurando todo tipo de cosas, desde que debes pedir perdón por haber visto un video de esta señora sin su permiso, hasta que debes bailar con ella para salvarte. ¿Pero cuál es realmente la manera de salvarte? La versión más popular de la leyenda dice que debes de alejarte de ella, ya que si te acercas demasiado la abuela te perseguirá, y no debes de bailar por ningún motivo, o correrás el mismo destino. La manera correcta de huir es no prestarle mucha atención y salir del lugar lo más rápido posible, pero sin molestar a la abuela. Sin embargo, ¿es esta leyenda real? ¿O es solo un mito del internet? A pesar de que esta leyenda se viralizó recientemente, tiene su origen en el año 2019, donde se popularizó en Serbia como una leyenda urbana. Aunque se presume que los registros se tratan de una mujer con demencia severa que reside en la zona, nadie sabe con exactitud el origen de esta leyenda, o quien le puso su nombre, y tampoco se han reportado ataques efectuados por la mujer. Así que, ya sabes la historia de Babazaz Bezvara, ahora te toca a ti decidir si crees que la leyenda es real o no, puedes dejar tu teoría en los comentarios. Gracias por ver este video, dale al like y compártelo con tus amigos, nos vemos para la próxima.